Cuánta velocidad de internet necesitas para tu hogar. Más ancho de banda significa una mejor experiencia. Más ancho de banda garantiza automáticamente una mejor experiencia de juego. En este canal he publicado muchos videos sobre conexión wifi y conectividad más rápidas. Y cada vez que lo hago, recibo dos tipos de comentarios opuestos. Los del primer tipo dicen que les parece increíble, y los del otro tipo dicen que no les funciona y que es una tontería. ¿Cómo es posible que el mismo video genere dos opiniones tan radicales? Así que hoy analizaremos cuánto ancho de banda realmente necesitas y cómo gestionarla para que tengas la mejor experiencia online. Vamos a verlo. Bienvenido a otra charla techie con The Techie Guy. Soy Liron Segev y hago fácil la tecnología. Si te gustan los teléfonos y aplicaciones, y quieres consejos sobre tecnología, suscríbete y ahora, vamos a por el de hoy. La razón por la que tanta gente, se frustra con su velocidad de internet, es porque no hay una solución que sirva a todos por igual. ¿Cómo elegir? ¿Cómo dar con el mejor paquete de ancho de banda para ti? Uno que no te frustre y que no te haga pagar más por algo que no necesitas. La verdad es que se reduce a cuatro factores que debes conocer antes de tomar esa decisión. Y hoy te los voy a desglosar para que sepas qué hacer. Antes que nada, cuando compras un paquete a tu proveedor de internet, compras velocidad y compras datos. La conectividad se limita a 10 megas por segundo o 100 megas por segundo o lo que sea que te ofrezca tu proveedor. Y tus datos suelen ser ilimitados, pero te dicen que si abusas de ellos, tienen el derecho de ralentizarte controlando tu ancho de banda. Aún parece haber confusión sobre qué es el ancho de banda. Así que vamos a usar las carreteras como analogía. Si compras una carretera con dos carriles, hay un número limitado de coches que pueden ir por esa carretera. Si compras una con cinco carriles, está claro que muchos más coches podrán viajar por ella. Es igual con el ancho de banda. Cuanto mayor sea, más tráfico podrá viajar por ella. Lógicamente pensarás que lo que debes hacer es procurarte una carretera más grande con más carriles que pueda con más tráfico y así tendrás una mejor experiencia de juego o de navegación en línea. Pues sí, pero también no. El siguiente factor que debes comprender es que, en lo que respecta a conectividad, existen dos cosas. Está la velocidad y carga. Y luego la de descarga. Si bien tu proveedor presume de tu paquete de 100 megas por segundo a lo que se refiere es a la velocidad de descarga, pero la velocidad de carga se mantiene a un nivel mucho más bajo. ¿Importa esto? Para algunos sí y para otros no. Si tu uso típico de internet es ver Netflix, navegar por algunos sitios web, enviar correos electrónicos o usar redes sociales, entonces la velocidad de descarga es lo más importante para ti. Tu ordenador envía un pequeño paquete, en la ruta de carga, diciendo que quiere ver un video. Tú vas a YouTube y el pequeño comando pide que te muestre el video, le das a play y YouTube envía todos estos datos en la ruta de descarga hacia tu ordenador. Así que para ti, la velocidad de descarga es muy importante. Pero si eres un jugador o un streamer, la velocidad de carga es lo más importante, porque estás enviando un montón de datos en la ruta de carga, desde tu ordenador hacia tu proveedor de internet, y lo quieres lo más estable y rápido posible. Pero antes de ir a soltar más dinero a tu proveedor de internet, hay otro factor que es importante que tengas en cuenta. Se llama latencia. Para tener una increíble experiencia de juego en línea, lo que necesitas no es tanto una buena velocidad de carga, sino una latencia muy baja. La latencia es básicamente, el tiempo que pasa desde el momento en que envías un comando al servidor, hasta que el comando es procesado. Lo quieres lo más cercano a cero como sea humanamente posible. Cuanto más rápido, mejor experiencia de juego. Contratar más ancho de banda, no significa que se reducirá tu latencia. Y luego tenemos otro factor que se llama jitter. El jitter es una interrupción en el tráfico. Volvamos al ejemplo de la carretera. Imagínate que vas por una vía con diez carriles, todos en la misma dirección, pero algunos coches dan media vuelta en medio de la vía, o cambian de carril, o tienen accidentes. En el mundo real piensan los atascos que eso provocaría en esa carretera, y lo mismo pasa en tu ancho de banda. Cada vez que envías un paquete, te llega un acuse de recibo. Si ese acuse de recibo no llega, tu sistema intenta enviar esos paquetes una y otra vez, ocasionando un atasco. De modo que la latencia y el jitter, son dos factores adicionales que debes tener en cuenta. Resumiendo, tenemos un montón de factores. Tenemos el ancho de banda, la carga y la descarga, la latencia y el jitter. Así que ¿cómo decidir cuánto ancho de banda necesitamos realmente? La respuesta se reduce a dos cosas. ¿Cuáles son tus hábitos de internet y cuántos dispositivos usas para ello? Asumo que la mayoría de la gente quiere ver Netflix, YouTube y Hulu, Amazon Prime o Disney Plus y transmitir ese tipo de contenido, y también navegar por la web, enviar correos electrónicos y visitar redes sociales. Para esto la velocidad de descarga es muy importante. Los servicios de transmisión recomiendan 5 megas por segundo para una buena transmisión en HD, o si vas a usar 4K, entonces tienes que aumentar a 25 megas por segundo. Pero recuerda que esto es por dispositivo. Si por ejemplo mamá y papá están viendo Netflix en dos dispositivos diferentes, cada uno necesitará 5 megas y 5 megas por persona combinados dan 10 megas por segundo, así que ambos podrán verlo en HD sin ningún problema. Luego está el otro factor. ¿Cuántos dispositivos hay conectados a tu red? Cosas como tabletas portátiles, cámaras de seguridad, copia de seguridad en la nube, todas esas cosas ocupan ancho de banda. De modo que si mamá y papá intentan ver sus videos a 5 megas por segundo y hay 100 gigas de copia de seguridad en la nube a la vez, vas a anotarlo. Si quieres más consejos sobre cómo solucionar problemas de red o mejorar tu wifi, mira algunos de estos videos. Dale a la cabeza para suscribirte. Dale me gusta al video si te gustó. Nos vemos en uno de estos videos. Hasta pronto.